Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Vamos allá Vamos ready No, eso no puede ser Es el hombre Y allá Tranquilo, gracias por todo Estamos ready Tranquilo Estamos ready de meter manos Buenas noches mi gente una vez más Retro Life Freestyle El día de hoy tenemos a Tristan en el episodio Número 14 Tristan que la que hay papi En verdad gracias por la oportunidad De nada mi gente Quiero que me explique bien Tristan, Tristan con acento Tristan Chévere Tristan normal Ya tu sabes mi gente Tristan es el invitado el día de hoy Muchas gracias a todos los que nos están viendo Prelude en las cámaras Cash como siempre apoyando Estamos aquí trabajando para ayudarlos Tristan cuéntame brother Cuanto tiempo Tu llevas en la música Desde cuando empezó este sueño Desde cuando empezaste a escribir, a cantar, etc, etc Bueno mi sueño empezó Como a los 10 añitos A los 10 añitos gracias a Dios Y fue mi abuela en verdad hablando claro Mi abuela empezó Ponte a cantar, ponte a cantar Y yo en verdad yo de ignorante para ese día Yo dije Ah no eso es para las nenas Yo de la mente ignorante a los 10 añitos Y una vez a los 15 años estaba Así de presentado en un estudio Y empecé a cantar y yo de presentado dije Ah mira esto Y un productor Para ese tiempo cuando era chamaquito Me dijo Pero tu tienes voz porque tu no la usas Y yo dije ¿En serio? Entonces yo era bien dudoso de mi Yo era bien tímido Yo no hablo mucho A mi no me gusta hablar Yo soy bien baja Pero le metí a la cabina Y seguí puliéndome puliéndome Y a los 15 años fue que oficialmente empecé A grabar a grabar gracias a Dios ¿Duro? ¿Tienes 20 ahora? Si 20 añitos Ah muchachos Tu es un nene bro eso Empezando su carrera como quien dice a los 15 años Y Tristan es tu nombre artístico Y tu nombre pila Tristan Tu nombre de pila como tal es Tristan también? Tristan Gabriel de Abrión Morales Oh mira payaso Parece como un nombre artístico creado Y es un nombre real So ¿De que nación de la eres? Yo de puertarriqueño Yo soy Carolina Carolina Muy bien ¿Y cuánto tiempo llevas acá en Orlando? 8 años yo soy un gringo ya Ok Desde los 12 años Si Oso todo tu carrera de música como quien dice Los tiempos que lleva la música Fucking Orlando Todo eso que me contaste Si Duro brother Y Cuéntame brother ¿Qué podemos esperar de Tristan en los próximos meses? Próximos meses este Por ahora estamos haciendo un plan de trabajo Hay un par de gente haciendo acercamientos Para zumbar para el 2020 Pero por ahora estoy puliéndome un estudio Puliéndome puliéndome Y por lo menos desde ahora tengo como 35 canciones ya hechas Duro Porque es literalmente yo presentando mi plan de trabajo diciendo Mira hay que hacer esto hay que hacer esto Y poco a poco ahí Si no se da Como si Dios quiera que se da la vuelta Pues arrancamos duro perventemente Pues si no sin prisa porque esto no es sin prisa Entiendo esto es sin prisa Tu no puedes la música tu no puedes ajorarte porque ves muchas personas adelante de ti Claro claro Tienes que ir paciente a paciente porque si no es un juego mental y tienes que ser fuerte El momento de cada persona llega cuando Dios diga Si Me dicen que Porque yo estuve hablando con el temprano El vino temprano ¿verdad? Y yo escuché mas o menos el tipo de trabajo pero además de canciones así románticas que yo escuché Reggaeton eso Que otro tipo de música tu haces? Yo hago música Yo hago trap Danzo Reggaeton Pop Ah me hicieron acercamiento para hacer una bachata también y todo Que en verdad yo Donde se vea la música Donde se vea la música donde esta la musa ese día Estas dispuesto a trabajar cualquier tipo de música? Si Duro duro ahí Si yo te preguntara bro ya que tu eres antes de ser cantante pues también fanático de la música en plural Si yo te diera la oportunidad de escogerla hacer un tema por lo menos con uno o dos artistas Puede ser urbano ¿Cuál serian esos artistas que te gustaría trabajar con ellos? Alcangel Alcangel Si Porque es que cuando yo me mudé para acá yo me mudé y yo entré a la era del R&B Osea que esa era del R&B era Chris Brown, Neo, Osher y yo practique solo Osea yo practique yo no he cogido clases de canto Y yo quiero hacerlo porque en verdad hay que pulirse hay que practicar Claro Pero Por ellos yo cogí la musa por ellos Entonces cuando vino la ola de la Ghetto, Randy, Alcangel que ellos cambiaron la monotonía Y ellos dijeron vamos a cantarle para las mujeres mas lindos con esos tonos Pues me gustó porque es lo mismo Básicamente a nuestro estilo Pero que a mi me gustaba en inglés Duro Alcangel mira para allá para que tu veas Si nos estas escuchando el día de hoy ya tu sabes tenemos un fan aquí Un artista nuevo que esta puliendose para poder hacer su música y salir hacia adelante Tiene muy buena música yo la escuché estuve escuchando varios temas Estan como quien dice cruditos pero en realidad el talento esta So cuéntale a la gente que nos esta viendo en las redes Como te pueden conseguir en Instagram en Facebook en tus redes para que te sigan Darón adelante con mis seguidores Por ahora estoy en Instagram me llamo Tristan T-R-I-D punto Z que diga Z-X-T-A Así como Tristan Y en Facebook tiene alguna página en Youtube Todavía Todavía So son gente nueva que estan empezando como quien dice No se olviden de seguir a Tristan en las redes En Instagram Apoyarlo Tristan te quiero dejar saber Que contigo concluimos el concurso Yo quería ser los primeros 12 Yo Salió de la iniciativa de nosotros De el equipo de aquí de Retro Life De decir Como podemos poner el granito de arena En uno de estos nuevos que estan queriendo crear su carrera Y es auspiciarle un video musical Porque tu sabes que los temas son bien importantes Pero también los audiovisuales Bien importante Las redes en Youtube Yo conozco muchos artistas que soltaron Yo voy a poner un ejemplo Marvel Boy Yo no se si ustedes saben Pero Si no me equivoco Gracias a que le hizo un video de No, no, no En Facebook Se volvió viral Se volvió viral Se volvió viral Si, si, si Fue por Facebook No fue de que el grabó con aquel O hizo un tema que se explotó No, hizo un tema Lo soltó en Facebook Y se fue viral Por ahí empezó su carrera Ya sabes Bueno que tengas tus temas en Youtube Ve creándose el canal Para que nos los pasen Nosotros los compartimos Algún amigo Alguna persona que estuvo ahí desde el principio contigo Que tu quieras enviarle saludos Ya que te estan viendo aquí nuestro El negro, mayor El sabe que es mayor Este, ha estado conmigo desde cero Es una de las pocas personas que de verdad ha estado conmigo Y me ha pulido Me ha ayudado Y en verdad lo veo como un hermano mayor Y a los demás amistades mías Pero gracias a todos los que me apoyan de verdad Y me escriben mensajes a diario Que me sigan motivando Y por ustedes Es parte de la motivación de seguir día a día Porque hay un juego mental Y no es fácil ¿Entiendes? No es fácil La música es algo Es un género que está Envolucra muchos tipos de cosas Sentimientos Ganas de seguir Ganas de quitarse Un sub y baja Vamos para adelante mi gente Positivos del tiempo Ya tu sabes que aquí en Rachel Life Fist Estamos para apoyar a todo el mundo Están invitados Todos los que quieran Me voy a tirar un DM Así como hizo Tristan Que yo lo conocí a través de Mayer Saludos Mayer Tú sabes quién eres Pueden acercarse Y tirarnos por DM Para que puedan sacar su cita Para que vengan aquí como invitados también Están todos invitados Cualquier tipo de música Nos discriminamos Me trajiste dos temas mi hermano Sí, dos temas que Por lo menos voy a tirarle un cortecito Un cortecito para cada cual Última pregunta que te quiero hacer es Yo sé que tú sabes de la música americana Sí Hay show como Fon Master Flex Hay show como Sway in the Morning Que son show que ellos traen artistas A tirar freestyle Y ellos sueltan por ahí Y pues lo sueltan en las redes Para dar promoción Y yo nunca he visto un show de estos Latino Nunca he visto alguien haciendo un show de estos Para la música urbana en español Y nunca he visto artistas urbanos grandes Apoyando ningún tipo de estos shows ¿Tú crees que es importante Que aunque nosotros somos una nueva ola Que estamos empezando ¿Tú crees que es importante que vengan los artistas Ya reconocidos con sus carreras hechas A este tipo de show? Claro que sí, porque Especialmente localmente aquí en Orlando Aquí hay un montón de talento Y eso lo brinda como una motivación O sea que ver los artistas ahí están echándole ojo a nosotros Porque aquí yo creo, yo tengo mucha fe en Orlando Porque aquí hay un montón de talento Hay un montón de talento y es como que Traerle a esos artistas para acá Le traen el ojo a nosotros Y están pendientes que uno lo crea Porque no significa que un like o un comment O una visita en historial O sea que en tu historial no significa que ellos te están velando Porque si tú usas tu Instagram como un business Tú ves a la gente que entra semanal ¿Entiendes? Si tú sabes correr eso, tú nunca sabes Tú entras a tu página Tú tienes mil y pico que entran Tú nunca sabes quién puede ser ¿Entiendes? Alguien grande Cierto Eso ayuda un montón Yo también pienso igual Yo lo quiero hacer para tomar la iniciativa Para que ellos vengan Si vienen artistas conocidos a nuestro show Pues eso hace que más audiencias quieran ver el show Y a través de que, por ejemplo, pusieron una vista Vino Dary Yankee aquí el show hoy Y se metieron mucha gente a ver porque estuvo Dary Yankee Pero salen los videos de nuestro trabajo Y esa misma gente pueden ver el tuyo Pueden ver todos los invitados Esa es una pregunta que siempre le hago a todos los invitados ¿Estamos listos para soltarles Freestyle? Para que la gente vea el talento que hay Vamos para allá mi gente Estamos listos Ahora sí lo subo Hola Sí, es un poco Sí, bien Tristan en la casa, ya tú sabes ¿Tú sabes? ¿En este momento? No sé si, no sé si, no sé si 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 Si has visto una bebida fría Ven No sé si No sé si La botella pasilla Viendo la foto de nosotros juntos Tienes un hombre a tu lado Y ese no soy yo Aunque me duela A no poder verte Tenía ganas de llamarte Y decirte Ey, ese hombre no te sabe amar Tú pensaste que iba a curar tu dolor Ese hombre no te sabe amar Y yo sé que tú piensas en lo de nosotros Yo sé que tú puedes hacer mejor No soy el único que te lo ha dicho Y yo sé que tú puedes hacer mejor Y cuando contesta sé que no está ahí ¿Estamos ahí ready? Oye ¿A ti no te da como con tirar Improvisado Otros cortes que tú tengas ahí en esta pista? Un corte ¿Cae? ¿Cae en esa pista? No A ver, vamos allá Oye, pero duro mi gente Oye Tristan una persona que me enseñó un par de temas temprano Y escuché las voces de él Tremenda, tremendo cantante Eso es cantado Es cantado Eso no es lo mismo rapear que cantar También rapear, quitó Chantea a veces Chantea ahí Eso va a soltarlo hoy Bueno, no, no Ya la tengo sin pista No he encontrado la pista Una vez que escribo Sin pista Y la otra vez A verlo con la música con la pista Es lo mismo más cantar Y el otro Y el otro tema que también cantamos Oye, cantar no es fácil Cantar no es fácil Rapear puede mucho Pero cantar no es fácil Se lo digo yo Ahí donde salen los verdaderos gallos Je Se lo digo yo Bueno, vamos ready para el otro Yeah Estamos ready bro Si Vamos allá Vamos allá Ver chula Disfrutamos del momento Odiamos cuando llegue la soledad Dime de ti Dime de ti un poquito de tiempo Pa' que tu veas y conozca tu humanidad Ve Te encontré Te encontré en la ciudad Te encontré en la ciudad Ahora en la intimidad Es que te quiero probar Y tu cuerpo ya va a convertirte Cuando yo te encontré Te miré a los ojos Te miré a los ojos y sé que te guste Me llama cuando quieras que vuelva y te dé Porque eres solo niña Porque eres solo niña y él tiene que saber y entender Bebé Oye, vamos a dejar la pista Tienes que seguir a Tristan en la red Dime una vez más como que te consiguen en Instagram Ya tu sabes mi gente no se olviden de seguirlo Tristan ya tu sabes está en el concurso con él concluimos hoy Yo y Pretty Luke Film Vamos a estar regalando un video musical auspiciado por nosotros Para el que ustedes cojan So, son 14 participantes Ya todos tiraron Vamos a estar soltando todos los videos cada lunes Todos los lunes pendientes a las 11 de la mañana Estamos soltando los episodios Este es el episodio número 14 con Tristan en la casa Ya tu sabes Una vez más brother Saluda a la gente tuya Y con eso nos despedimos Gracias a los que se nos llevaron en mi live Los de Retro Gracias por la oportunidad De nada papi Aquí a la orden siempre Y nada gracias por todos los que me apoyaron Buenas mayor un saludito Mi hermano De verdad te quiero mucho Y a mí los más de mis amigos Y a toda la gente de mis redes Los quiero también por la luz Chévere mi gente Gracias a un millón Ya tu sabes Retro Life Freestyle una vez más Estamos aquí para apoyarlos Bienvenidos todos Pretty Luke Film en la casa Cash en la casa Como eso nos fuimos Llévatelo Lu Dime Etc Tiene la casa